¿Qué series de animación serán difundidas mañana? En el Cartoon Forum, que ha tenido lugar en la ciudad francesa de Toulouse, se han reunido los protagonistas del sector para hablar de negocios. 850 profesionales, 68 proyectos europeos, productores, inversores, las reuniones entre socios potenciales no han dejado de sucederse para llegar a acuerdos de financiación. Siempre recibimos unos 100 proyectos. Hay un comité que los selecciona en función de la etapa en la que se encuentre el proyecto y de su potencial económico. En el Cartoon Forum se habla de negocios. Veamos cómo funciona. Durante la mañana y a mediodía se presentan los trailers de las series de televisión. Si se quiere saber más, una presentación más detallada es posible en otra sala. Aquí los productores conocen en detalle los proyectos de animación para televisión. ¿Qué tipo de audiencia quieren seducir? El argumento, los personajes, el diseño y cuánto dinero se necesita. Y tras la presentación, las personas interesadas en colaborar pueden encontrarse en esta esquina llamada Extra Time Corner para establecer un primer contacto. Y esta ha sido una de las series de animación para televisión que más éxito ha tenido en esta edición del Cartoon Forum. Está dedicada a los ninjas y su diseño gráfico recuerda mucho a los famosos Angry Birds. Se trata de un proyecto belga-holandés que se encuentra todavía en fase de producción. Pero, ¿qué buscan los creadores de estos ninjas en el Cartoon Forum? Buscamos financiación y coproductores, también distribuidores y canales de televisión interesados en la historia y en el proyecto. En realidad, lo buscamos todo. Y este es otro de los proyectos presentados, una comedia de animación realizada por dos alemanes establecidos en España. Todos los personajes son perros. El proyecto comenzó con la idea de realizar caricaturas de estrellas como Terminator o Ziggy Stardust, pero al final el proyecto es un retrato de la vida en Barcelona. Empezamos a dibujar diferentes versiones de los personajes basándonos en nuestros amigos. Fue muy divertido. ¡Lulu, diga algo! Y después descubrimos el Cartoon Forum y tuvimos la idea de proponer una serie de televisión. Este proyecto franco-canadiense, Urbans, que ha sido concebido como una serie para televisión, pero también para la red, nos cuenta el día a día de una gran ciudad en la que el sexo está prohibido por culpa de un virus mortal. Los chicos y las chicas crecen formando bandos rivales. El odio y la rabia los separan. Sus creadores han trabajado con diseñadores, músicos y coreógrafos. ¿Qué ocurrió tras su presentación? Voy a ser muy honesto, estoy súper contento, muy feliz. Soy un hombre feliz. Creo que en un momento dado uno puede salirse del marco habitual para ir más allá, para crear realmente una marca. Espero que este mundo siga creciendo y gustando a la gente. Varios proyectos han conseguido encontrar financiación y canales interesados en el Cartoon Forum como Puffin Rock vendido a Nickelodeon y a la televisión pública irlandesa. La inversión total en este proyecto ronda los 2.700.000 euros. Y esta serie de animación es una idea original del francés Viv Moulin Gifo, uno de los proyectos más esperados en el Cartoon Forum. Creo que hay muchos proyectos fantásticos para todo tipo de audiencias, desde niños muy pequeños hasta gente mayor, pasando por los adolescentes. También hay proyectos de animación para adultos que han sido muy bien presentados. Creo que la selección de este año ha sido muy buena. No!